Gran parte del Reino Unido experimentó otro día de altas temperaturas ayer, pero el periodo de calor extremo llega esta semana a su fin con tormentas eléctricas. Mucha tierra ha quedado reseca y dura por el calor, por lo que es probable que la lluvia golpee el suelo y se escurra, como lo haría sobre el concreto, lo que podría provocar inundaciones repentinas. Las tarifas de tren reguladas en Inglaterra subirán por debajo de la tasa de inflación el próximo año para ayudar a las personas con la crisis del costo de vida, dijo el gobierno. El principal opositor del gobierno, el Partido Laborista, pidió que se congele el tope del precio de la energía este otoño para ayudar al público a lidiar con otro aumento esperado en las facturas. Les Tras, 22 puntos adelante en la carrera para ser la próxima primer ministro de Gran Bretaña, según muestra una encuesta. Con una nutrida asistencia, los ecuatorianos celebraron su día de independencia. Bailes típicos, recreación para niños y mucha gastronomía hicieron parte del evento el sábado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.